Ven te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descanso sin el tres Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no, no vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos toplamos No pasa en cargas, no pasa Si tu boca quiere ver Si tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un antejo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vende banca, vende banca, vende banca Enamorados, que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed, me vendiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar No harás dejar, no harás dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no, no vamos los dos Si tú quieres un antejo Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos toplamos No pasa en cargas, no bajamos Si tú no quieres ver eso Y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un antejo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vende pa' acá, vende pa' acá, vende pa' acá Como me duele, me seduce Y cuando le apaga la luz Ella seduce y yo se lo hago otra vez Otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Venga de a mí, qué rico a mí No dejes que pasen las horas Tu burie me arrebatas, tu sonrisa me atrapa Pero al final de siempre no dejaste sola Esta historia no se acaba Hoy vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres un antejo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vende pa' acá, vende pa' acá, vende pa' acá Fue una cumbia Oh ¡Gracias!